¿Qué es lo que más provecho que tú le has sacado después de que se firmaste con Golden Boy? Bueno, primeramente la concentración, que tengo una pelea fija a una fecha garantizada y también que tengo la tranquilidad de tener un gimnasio privado donde puedo trabajar libremente, sin apuros, sin necesidad de que nadie esté azotándome y tratando de crear una concentración que... ¿Hace un año, dos años, tú no tenías eso? No, los últimos años de mi carrera deportiva no tenía ninguna fecha, ¿ok? No tenía garantizada a un entrenador prácticamente, estaba tratando de trabajar aquí con Ismael que con un tremendo cariño y amor me aceptó pero tenía 5 y 6 voceadores, los cuales tenían competencia y entonces definitivamente él me decía, ¿cuándo tú peleas? ¿Y tú no tenías nada seguro? Yo lo que decía, me decía, ¿cuándo tú peleas? ¿cuándo tú vas a hacer? Y entonces yo le decía, coño, al menos nosotros no tenemos una fecha garantizada pero definitivamente conociendo yo lo que es voceo, tanto tiempo que tengo entrenando quiero estar preparándome para cuando me digan, por lo menos estar listo para que no pase con lo que pasó con la pelea de Crawford que últimamente cuatro semanas o seis semanas, ¿me entiendes? La gente siempre me está preguntando por detrás de cámaras y por privado oye, dime cómo ves a Gamboa de verdad, dime cómo ves a Gamboa de verdad yo les voy a responder contigo delante desde el tiempo que yo vengo trabajando contigo y siguiéndote y de ser amigo tuyo jamás yo te había visto en esta forma porque yo no te vi en esta forma con Crawford porque tú estabas en Florida y estabas aquí y no tuve la oportunidad de verte en el campo de entrenamiento tan seguido en la de Francia, como yo te veo honesta porque te veo como el Gamboa que venía a las juegas a pelear ¿te acuerdas? el que traía a todos los amigos y todo el mundo se quedaba en el hotel como ese es el Gamboa que yo estoy viendo ahora definitivamente ahora hay un poquito más de concentración pero ¿qué pasa Willy? aunque tú no lo creas, yo estaba afectado porque yo soy un bolseador de alto rendimiento que toda una vida, desde que he empezado el año he tenido mi esqueio, de cuándo voy a pelear cuándo voy a hacer mi campeonato como por ejemplo los Juegos Olímpicos y la competencia en Cuba yo te entrenaba y sabía que en enero de la playa de Girón que en marzo, en febrero tenía la Giro Europa que después tenía entonces un corto de Bacardín y después en agosto tenía la competencia nacional que o podía hacer los Juegos Olímpicos los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos ¿entiendes? los Juegos de la buena voluntad pero te dije, ok y tú decías, coño, me estoy enfocando para esto pero yo estaba entrenando y básicamente a veces te desanimaba porque tú decías, coño, no hay una pelea más de la frustración de este país que todos tienen que pagarlo diariamente en Cuba tú no te preocupabas con esa cosa entonces también el problema de los niños míos que si esto, que si lo otro y definitivamente estaba afectado definitivamente una cosa que es difícil superar pero bueno, yo me enfocaba mucho con la palabra de Dios orando mucho, poniendo en oración todos estos problemas como dice la palabra, de rodilla ¿entiendes? aunque aún las cosas no estaban garantizadas yo lo confirmaba con fe de que se iban a hacer así, de rodilla y gracias a Dios en el 2016 traté por todos los medios de tener una pelea hasta última hora con Antonio González que me consiguió la pelea en Francia después yo decía bueno, por lo menos voy a romperle la actividad ¿me entiendes? a última hora, el día del pesaje la noche del pesaje se rompe la pelea Diegoño Dios mío si tú permitiste que esto pasara así tú tienes una razón porque yo sé que Dios es plan de Dios y los momentos de Dios son perfectos y nada, me fui para Cuba de que estuve con mi familia el fin de año ¿me entiendes? un poco triste porque no hice la pelea pero a mí me va a ver contento porque estaba con mi familia que gracias a Dios ya las puedo ver ya que antes o hace 8 años atrás no podían ir y definitivamente eso me agredió un poco una pregunta empezando aquí ver estos cambios Willy definitivamente yo me siento que Dios está en el medio una pregunta que nunca nadie te ha hecho pero que yo creo que te la tengo que hacer y en los últimos 3 años tú en algún momento has concebido dejar el bolseo debido a los problemas fuera de ring a la inactividad eso mismo que te pasó en Francia que el día antes de la pelea después de todo lo que ha pasado se te cae una pelea que estaba asegurada yo te entiendo eso no yo te voy a ser sincero yo he tenido momentos malos momentos que yo di a goño y que está pasando y a veces Dios mío pero tú sabes yo confío en ti por dentro de mí y llorando como de rodillas soy como cristiano que soy todo el mundo sabe eso y lo he dicho pero nunca 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 que te lo digo así por el de todo corazón nunca he decidido que va yo no voy a insistir más en el bolseo porque no es por el dinero no es porque yo quiero tener de nuevo las cosas que tuve anteriormente por eso pero de verdad yo estoy aquí por un objetivo y el objetivo mío es demostrar que yo soy campeón como lo he hecho esta vez y yo sé que todavía tengo ese dinamismo por dentro que puedo hacerlo el día el día que yo me sienta con la voluntad acabada y con el con el deseo de que oye ya yo no soy el mismo yo creo que ya sé definitivamente ahí sí digo que ya pero todavía no tengo eso tengo ese deseo tengo esa hambre y yo lo único que no he tenido es la oportunidad que me vengan a mostrar lo que tengo los últimos años a mí no una derrota la tiene cualquiera yo he tenido derrota mucho antes de ser campeón olímpico con boxeadores con boxeadores grandes como Jean-Pierre entre otras personas que me han ganado y al final fui campeón olímpico fui el mejor del mundo o sea no quiere decir que porque tuve una derrota ahora en el proceso profesional ya básicamente no sé nada yo tuve 12 derrotas en total en mi carrera deportiva a Mateo antes de ser campeón olímpico y hoy hoy día soy campeón olímpico Gamboa menos 10 quedan 10 días para tu pelea profesional esta es la oportunidad que tú esperabas bueno ahora mismo quería estar en esta oportunidad porque me voy acercando cada día al objetivo principal que es romperle la actividad del proceso profesional 130 libras te quedas ahí por ahora yo creo que está bien ahí ahora me siento bien hasta ahora mismo he estado bajando de peso y no me siento desgritado si no no te hubieses hablando con tanta cosa ahora el público te lo pedía a grito Yuri el público te pedía a grito dos cosas una lo de sala que tú trataste ya sabemos todo lo que pasó y la otra es que regresaras a las 130 libras el público y el pedido del público tuvo algo que ver en que tú estuvieras en las 130 libras no no el pedido del público acuérdate que es la razón por la cual yo peleé en las 130 libras en las 135 libras no era por la razón porque yo quería ir para hacer 35 libras porque yo soy el mejor del mundo en cualquier peso yo sí tengo definitivamente en mi decisión que la calidad no tiene peso ahora lo que yo tuve que aceptar una pelea basada todo el tiempo sin actividad la oportunidad que me dieron bajo las condiciones en las que estaba que así aunque no es por justificar la derrota pero en las condiciones que yo perdí cualquiera pierde ¿me entiendo? campeón vamos a subirla aquí gracias de nuevo por esas palabras el público déjeme decirte que Gamboa menos 10 el público está prendido en 10 días Gamboa regresa a HBO y todo el mundo sabe lo que pasa cuando Gamboa bueno ahí estaremos gracias campeón HBO no queda no queda no queda no queda no nos piden 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 no nos piden